Suscríbete al canal oficial de la nueva religión En la música urbana La meca urbana La meca urbana Bueno señores, estamos acá, este es la meca urbana Recuerda suscribirse, activar la campanita de notificaciones Conmigo el conejo Y Mayle, la venenosa Peralta La venenosa Peralta Montando veneno Recuerda suscribirse, activar la campanita de notificaciones Escúcheme ahí que estoy medio ronco Porque grabó un contenido ayer de Jailene Y lo grabé Y cogí un calentón Me tuvo que tranque en un clóset para grabar ese contenido Bueno pero es La intención es lo que vale Mucha gente se disfrutó el contenido Y está disponible ahí Bailen, ¿qué tenemos? Tenemos un chimes súper picante hoy Las redes están ardias Señores, vuelve a ser tendencia Mami Jordan ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa mujer? Esa mujer va de tollo en tollo Es como escuchando Maristela loca Jordan Dios mío Es como saltando al charquito Señores, en esta ocasión Mami Jordan está en su En su negocio Señores Disfrutando de la canción De Shadow Blow y Jailene Ella está escuchando la canción Tú y yo De Jailene y Shadow Blow Entonces Ahí fumando su juquita En vivo compartiendo con sus seguidores Ella está discutiendo Que esa voz No es la de Jailene Que es la de Meli Mel ¿Y de quién es la voz entonces? Que es de Meli Mel Ajá Ella lo afirma Pero tú sabes que es una loca Que habla con una actitud Que a veces puede llegar a ofender a las personas Desafiante Entonces Ella le decía a Meli Mel Mediante su video Que ella fue como estúpida Porque ella tenía que grabar Ese contenido Ajá Los tres ¿Qué fue lo que ella le dijo Meli Mel? ¿Qué fue lo que ella le dijo Meli Mel? Yo lo voy a maquillar en chín Le dijo estúpida Le dijo estúpida No, no la maquille Dígala como es No, dilo como es ¿Qué fue lo que dijo Mami Jordan de Meli Mel? Que Meli Mel era una hueledora Una hueledora Ajá Una gorda Ajá Una cerda Que está atrás Que está quedada Que nadie le hace caso Y un sin número de cosas Entonces Cuando Meli Mel ve esto Publica en sus redes sociales Hay niveles Mami Jordan entonces Le volvió a responder Ya lo he mencionado Entonces Meli Mel Le puso ahí Que ella le respondió No porque está en su nivel Sino que lamentablemente Ella merecía en ese momento Su respuesta Ajá Se fueron ahí fuertemente En las redes sociales Tú me dices En un tirijara Se fueron ahí En un tirijara Pero esto no se quedó así Ok Volvió Mami Jordan A hacer un live Donde decía Que ella necesitaba Una pistola Para matar A Meli Mel Y la hizo ¿Cómo va a hacer? No, no, no Ella dijo Ella dijo eso en el live Sí Y lo más grave de todo esto Que esto Ella lo estaba diciendo Con su niño al lado Incluso su niño Le preguntó Su niño le preguntó Mami Como si quería Como si se iban a enfrentar Mami ¿Cómo tú te vas a defender? ¿Dónde está el bate? Ay Dios mío Oye Su niño le preguntó Mami ¿Dónde está el bate? O sea que lo tiene entrenado Lo tiene entrenado Una cosa Imagínate si ese niño está en la escuela Y tiene un enfrentamiento Con los amiguitos Va a querer jalar por un bate O sea que va a ser algo muy violento Va a llegar con una gilea O una navaja Si un cuchillo Cualquier cosa Pero esto señores A mí no me sorprende Que Mami Yorla diga esto Lo que me da es De que ya todavía Con tanta vaina Que vivió Mami Yorla No ha aprendido la lección No, yo quisiera Que el juez O la jueza Que le varió La medida de coerción Vea eso Que ella está haciendo No, no Que vea no Porque ya si La decisión que tomó Ya no la puede No la se puede Como se dice Retrocede No se puede cambiar La decisión ya Es la decisión definitiva Ahora Lo que sí es de que Esto da muchas cosas De que pensar y hablar Porque el entorno En el cual está viviendo ese niño No es un entorno saludable Mentalmente hablándolo Real Y nunca lo ha sido Da pena De que uno tenga que pensar Y que mira Atención con Ani De que venga Revisa ahí Pero no es un entorno sano Ni es un entorno adecuado Para la mente Y el pensamiento De un niño O un adolescente Porque vemos de todo Mami yo la Mami yo la Se cogía ¿Cómo se llama el loco Que ella tenía? Al Veloso No, no, no A Houdini A Houdini Se cogía a Houdini En un live Habla de todo lo que ven Y viene en esa casa Se grababa Prende, fuma De todo Ajá Ha tenido accidentes Fumando en el vehículo Y ella misma Metiéndose una goma Para adentro también Toda su cosa Sí, pero que eso En el plano personal Pero dentro Y delante de los niños Ella también ha hecho Muchas cosas con eso Sí Ha irrumpido Mucho En la parte cognitiva Y de ¿Cómo se dice? De De inocencia Del niño Disculpame que lo interrumpa Tú sabes que Ella no está pensando Porque imagínate Tú sabes que La insuperable Meli Meli Y ella misma Tienen enemigos De otro De otro bando Ajá Que pueden aprovechar Esta situación Para atacarla A cualquiera de una de ellas Y agarrarse De este problema Tú sabes Por ejemplo A la insuperable Le puede pasar cualquier cosa Que Dios la libre A la insuperable ¿Quién es la primera Que la van a poner A que la van a acusar? A Mami Yola A Mami Yola ¿A quién más vamos a buscar? Porque ella es la que está De bocada Ella es la que está Incluso amenazando Que ella quiere una pistola Oye, oye Porque no piensa Ni siquiera lo que va a hablar Amenazando públicamente Delante de su hijo Delante de todos sus seguidores Que ella quiere una pistola Para matar a la insuperable Bueno, yo creo que Ya la Mami Yola Hay que poner un ejemplo Con ella Un ejemplo palpable Porque cuando ella cayó presa Salió de una vez Wason a defenderla Que fulano Que esto Entonces Ya lo de Mami Yola Si no se le pone un freno Va a terminar un día En una tragedia real Una desgracia Eso son los monstruos Lamentablemente Que criamos Nosotros mismos Los que consumimos Todo ese contenido Porque si desde el principio Las cosas se ponen Espérate Se ponen tal y como van Por ejemplo Del inicio Que ella hiciera su cosa Por ejemplo Su rastrería Que ella provoca Por sus redes sociales Y todo eso Y se ve La educación Que ella le da a su hijo Porque ok Es buena madre Porque cumple con esto Cumple con aquello Pero insiste a la violencia Entonces no es una madre perfecta Delante de un niño Donde tú estás provocando Esta situación Ese niño no va a pensar En cualquier situación Que se le presente a ese niño Ese niño va a tornar agresivo Entonces eso Nosotros lo apoyamos Me incluyo Me incluyo Tú fuiste fanática En un momento Y la defendí al principio Cuando los niños Por la culpable eres tú No espérate No espérate ¿Tú sabes por qué Yo la defendí? Sí Porque yo pensé en los niños Ningún niño merece Conscientemente Estar lejos de su madre Entonces todo el mundo Todo el que la apoyó Vio esa parte De que el niño No Todo niño necesita a su madre Ahora que de aquí en adelante Ella no hizo Lo que debía de hacer Ir a terapia Porque esa muchacha Necesita terapia Esa muchacha Tiene problemas fuertemente Aparte de su cosa De su vicio Aparte de todo eso Ella tiene problemas psicológicos Yo no digo Yo no digo Que necesita a su madre Yo lo que entiendo Que un niño Un adolescente Necesita una persona Que lo oriente Porque hay muchas personas Que aunque cumplen el rol De padre y madre Porque lo engendraron No son padre y madre Hay muchísimos malos ejemplos En la casa Y los hogares De los dominicanos Y en cualquier parte del mundo Que nosotros a veces No sabemos Realmente Cuál es la realidad De estos niños Y se refleja Después del tiempo Cuando ese muchachito Venga a tener 15 18 años Que se va a reflejar Lo que él es Y lo que vivió También en la casa Porque ahí es que tú Vives a reflejar Ya lo que fue La crianza de tu papá Y tu mamá Acuérdate que antes Decían que mami Jordan Era una loca Pero que era buena madre Entonces eso queda Totalmente desmentido Porque si tú Fueras buena madre Mami Jordan Tú dejaras tu sucienza Y todo lo que tú Tienes que decir Para después Un ejemplo Que el chamaquito No esté ahí O que tú esté en otro lugar ¿Tú entiendes? Entonces ya Y eso se cae También automáticamente Yo creo que la mami Jordan Hay que poner un freno Como tú estés diciendo Un freno Con la emergencia Jalala para arriba Porque es que ya Mami Jordan Uno no quisiera Uno no quisiera Pero esto es Sinónimo también De que las autoridades Intervengan rápido Porque aquí estamos hablando Ya de una expresión De amenaza de muerte Y tú estás utilizando Un medio Que son las redes sociales Para expresar El odio Y también Por decirlo así La venganza No solamente ella También a tu hijo Porque tú no sabes Lo que ese muchacho Ahorita Exactamente Todo por el sonido Porque mira Esto es una cadera Quizá ahora no Este pasando nada Pero ahorita Ponte un ejemplo Ahorita cualquier loco Viene por ahí Le hace una vaina A mi Jordan Sí El niño lleno de odio Que lo que vio Era que su mamá Se estaba defendiendo ¿Qué tú crees que va a pasar Con ese muchacho? Es lo que va a salir A vengar la muerte De su mamá O lo que le pase a su mamá En un momento Dios la libre Por eso es importante Señores Pero nada Ahí está De su comentario Activa la campanita De notificaciones Manténgase cerca De la Meca Urbana En HD Seguimos aquí Suscríbete al canal oficial De la nueva religión En la música urbana La Meca Urbana La Meca Urbana